Déjame utilizar la magia Oh Ostras Pues venga va, vamos ¿Qué será lo que hay aquí? ¿Qué será? ¿Qué será? Hola amores, bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y esto es Dream Life Valley A ver amorcitos míos, os cuento, a ver La semana pasada estuvimos liadísimos con Ariel A ver si nos podíamos traer al príncipe Eric, que tengo aquí su estatua Y no nos lo hemos podido traer, o sea, hemos hecho todas las misiones de Ariel Y no nos ha salido para traérnoslo, la verdad Así que no sé, no sé, ¿qué será? Bueno Llevo su vestido que me dio Ariel por hacer la última misión Mirad que pasada de vestido, es súper bonito Me encanta, lo adoro, es preciosísimo Y pues nada, a ver Yo supongo que al no traérnoslo con Ariel Será con Ursula, pero vamos a ir haciendo misiones Porque tengo ya algunos que tienen para iniciar misión Vamos a mirar un momentito, a ver Vamos a misiones A ver, con Kristoff tenemos misión que pone hasta el 10 O sea, que será la última ya con él A ver si recupera con Ana todos sus pensamientos, sus recuerdos Que a lo mejor es con Ana con quien hay que hacerlo Pero bueno Vale, está en el restaurante Vamos a ir allí La vamos a hacer Y así ya pues terminamos también las misiones de... Uy, ¿a dónde voy? Las misiones de Kristoff A ver, venga, vamos A ver, vamos a hablar con Ana A ver, ¿qué quieren comer? Están todos hambrientos Es la hora de la comida A ver Perdona que te moleste, Laurita ¿Tienes tiempo para ayudarme? Claro, dime qué ha pasado El otro día estaba en las cumbres heladas buscando materiales Y choqué contra un montículo Ahora mi trineo está atrapado en el hielo He intentado de todo Pero no puedo sacarlo ¿Crees que podrías utilizar tu magia para sacarlo de allí? Ay, ay, ay Que esto va a ser para sacarlos Bueno, no me quiero adelantar Pero me parece a mí que va a ser para sacarlos Las cosas estas grandes de hielo Que molestan también mucho Yo me encargo Me encanta ayudar a los demás Gracias Te mostraré dónde está atrapado mi trineo Venga, pues vamos ¿Pero vas a venir? O hasta que no comas no vienes A ver, vamos Ah, sí, sí ha venido, sí Venga, llévame ¿Dónde es, Kristoff? ¿Dónde es? Venga, vamos No sé, me dicen Te mostraré dónde es Pero... Ah, vale, ya va, ya va Ya va, ya va, ya va Vamos, vamos Uh, que me voy A ver Uy, es verdad que ahora ya podemos pasar por aquí A ver ¿Dónde estará la casa? Bueno, la casa no Que leñe El trineo Ay, por favor ¿Cómo estoy hoy? A ver ¡Ostras! Pues No sé yo cómo vamos a sacar Y se ha ido Kristoff Kristoff ¿Desapareces? No sé cómo lo vamos a quitar A ver Voy a intentarlo con la pala Pero yo creo que no Ah, pues sí ¡Toma! Recoger Recoger No vale A ver Habrá que llevárselo a Kristoff Digo yo Vamos a mirar las misiones A ver Enseñale a Kristoff Su trineo roto ¿Y dónde te has ido, Kristoff? Porque has desaparecido, macho Míralo Tiene hambre Y se va corriendo Ay Que no lo engancho Ay Venga, vamos Corre Corre, 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 corre A ver si lo encuentro Miran hasta aquí Pero no tiene estrellita Yo supongo que tendré que subirla de nivel A ver Kristoff Que estabas por aquí Que yo te he visto Uy ¿Dónde vas? Es que esta zona Esta zona todavía no la he explorado yo mucho Se nota A ver Mi trineo ya no está atrapado en el hielo Pero ha sufrido grandes daños Hay una greta en el lateral Y los esquís están torcidos Lo arreglaremos No te preocupes Gracias Acabo de terminar de pagarlo en la tienda de Gilito Magpato Oh Compré un libro Que debía Ayudarnos Se titula Acci Hielo Cómo arreglar tu trineo Madre mía Podrías ir a buscarlo A mi casa Está probablemente En la biblioteca Empezaré a intentar Arreglar esta cosa Vale Vamos a soltar el pico Venga Vamos a su casa A buscar el librito Ay el mapache azul Que lo vi el otro día también Tengo que darle de comer a ese Todavía no le he dado A ver Vamos a buscar el librito Ha dicho en la biblioteca Será este de aquí seguro Venga Recoger Mira hola Hola ¿Te vienes? Vamos a ayudar a Christoph con su trineo Vale Christoph ¿Dónde estará ahora? Se nos habrá ido A ver No sé si se ha ido otra vez al restaurante Lo ve Lo conozco Vamos Tiene hambre y se ha ido otra vez para el restaurante No le he puesto que comer Qué lástima Lo he dejado Y que quería una ensalada ¿No? Bueno Vamos A llevarle El libro A ver qué nos cuenta Bueno Que yo estoy viniendo directa Y no lo he leído Pero supongo yo que será eso Traerle el libro A ver Christoph Si ves Quiere una ensalada Sustanciosa Hola A ver Según el manual Axi Hielo ¿Cómo arreglar tu trineo? Necesitamos Unos cuantos materiales específicos Para arreglarlo Ah vale ¿Ves? Por no haber leído Seguro que me lo ponía ya ahí ¿Veis? A ver Lingotes de hierro Madre mía Estoy con lo del lingote de hierro Un poco fastidiada Cachivaches Ocho de nueve ¿Cuántos cachivaches? ¿Y dónde encuentro yo los cachivaches? A ver Vamos Vamos Al postecito un momento Es que el hierro cuesta muchísimo De De conseguir ¿Vale? Y ya tengo la de mini abierta Que necesita Treinta lingotes Y tengo nada más que siete Voy a mirar ¿Cuántos necesitaba Christoph? A ver Necesita tres más Vale Y cachivaches Los cachivaches Los puedo hacer yo La fibra también ¿No? Espera 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 A ver Fibra Ostras Madre mía Espérate Tenemos una más que nueve Y necesita cincuenta O sea Necesito cuarenta Y unas fibras No sé si voy a tener Si no me va a tocar pescar Lingotes de hierro Y los cachivaches Uno A ver Vamos a ver A ver Los lingotes Los cachivaches ¿Cuántos más necesitaba? Es que no me acuerdo A ver Vale De esto sí que tengo para hacer Es que cachivaches No lo sé No quiero hacer de más Porque luego A ver Es que esto es muy mal Muy mal No me acuerdo de las cosas Tengo memoria de pez Vale Fibra Necesito cuarenta y una Y cachivaches Necesito una más Vale Cachivaches Una A ver Tiene que ser de tres en tres Vale Pues a las Venga Vale Y Fibra No tengo para hacer Algas ¿Con qué se hace la alga? Ah Con las otras Fibras Espérate Porque si tengo aquí Espérate Vamos a darle Porque es lo que necesito Para hacer fibras Necesito cuarenta y una ¡Uh! Se nos ha ido la olla Bueno a ver Uy 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 ¿Y dónde vas? Vale De cuarenta a cuarenta y cinco Pues ahí Venga dale Yo creo que ya ¿No? A ver A ver A ver qué nos dice Vale Lo tengo todo Arregla el trineo En un puesto de fabricación Vale Pues si ya estamos en uno Venga dale A ver dónde está el trineo Estará En muebles ¿No? Sí aquí Venga Vamos a arreglar Fabricar No arreglar Vale Ya está Y ahora se lo tendremos Que llevar a Kristoff Sí Pues venga Vamos que está En el restaurante Como no le he puesto De comer Es hasta que no coma No se va A ver Kristoff Te has cambiado De sitio ya Dar Dar El arreglo es sólido Déjame que compruebe Los esquís Genial Mi trineo está arreglado Buen trabajo ¿Cómo lo hiciste? Solo utilicé unos cuantos materiales Refinados Fue divertido Me alegro de oírlo ¿Sabes? Me gustaría vender Algunos de esos materiales Refinados Que utilizaste En mi puesto Seguro que la gente Los necesita Ostras Va a ampliar Las cositas Que nos ponen ¿Vale? ¿Podrías traerme muestras De todo lo que utilizaste Para saber De qué debo aprovisionar Mi puesto? Ostras A ver Me encanta esa idea Ahora mismo Me pongo a ello Por el valle Lo que sea Si los vendes No tendré que ir Todo el tiempo A buscarlos Ostras Los lingotes Los lingotes Si los vendé Estaría guay Venga vale Pues a ver Vamos a ver Porque no sé si voy a tener Para hacer Para los lingotes A ver Uy El cristo se ha salido Se habrá hinchado Se habrá hinchado De esperar ya A ver Vamos a ver ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una fibra Un ladrillo Un vidrio Y un lingote Y un lingote De hierro A ver Yo creo que tengo A ver Vamos a ver Un momento Vale El lingote de hierro No tengo para hacer Voy a tener que ir a por Vale Vamos a hacer una de estos Uno de estos Escuchame una cosa Fibras Ah no Que he hecho las justas He hecho las justas Verdad Vale Y fibra De cinco en cinco O sea Vale Y ahora Para hacer el lingote de hierro Vamos a tener que ir a Castear Un poquito El hierro Nos suele salir Ah En el claro Y en el bosque Vamos al claro Que estamos aquí al lado Y a ver A ver si nos sale un poquito Y Y lo hacemos Que no me acuerdo Cuantos necesito Para hacer el lingote A ver Vamos Veis aquí sale Pero es que Cuesta eh O sea A ver No es que cueste Salen Pero claro Solo salen aquí Y en el bosque Creo Si no recuerdo mal Si Creo que si Y Cuesta un poquito Que te salgan O sea No Otra vez No es que cuesta Que te salgan Sino que salen pocos Como salen pocos Pues Tardas en Coger Por ejemplo Con lo que quiere Mini Que Mini quiere Que le haga Treinta Lingotes De hierro Y Es que Iba A ponerme A recoger Un poquito De hierro Esta semana Pero no me ha dado Tiempo No me da la vida Así que iré Metiéndome Cuando pueda Sacando A ver Los suyos Que os cojáis Que yo no lo he hecho Ahora Pero los suyos Que os cojáis Al que tengáis Asignados Para Picar Y entonces Te dan Un poquito más Tampoco mucho más Os lo digo Pero bueno Algo es algo Las cosas como son A ver A ver Lo bueno de estas rocas Es que Tarda un poco En salir otra vez O sea Te vienes aquí Y picas Te vas a otra Pica Y cuando vuelves Está otra vez Para picarlo todo A ver Vamos a ver Si con lo que he conseguido Tengo para hacer Un lingote Porque solo es uno Ay Stitch está Con la estrellita Mi niño Que quedará La última Que hicimos con él Fue la del café Que no sepa que Porque la verdad Es que no le hace Mucha falta El café La verdad Pero bueno Quería café Y se lo hicimos A ver Vamos a ver Si tenemos Ahora si Vale Vamos a hacer el lingote Se necesitan Cinco Creo No sé Bueno Mirad A ver Cuántas se necesitan Cinco Vale Vale Pues ya tengo Todos los materiales Ahora que hago Eh Llevale la muestra De los materiales A Christoph Vale Y el Christoph Estaba aquí Y ya se ha ido Siempre Siempre me pasa lo mismo Eh Esta gente De verdad Me vuelve loca O sea Estaba aquí Eh Mientras no lo necesitaba Lo necesito Y ya no está Vamos a mirar el mapa A ver Christoph Chico Estás metida Ah mira Donde estás Ahí da la meseta Muchacho Espérate Vamos ahí con el Pocito Vamos para allá A ver Christoph Donde estás Ahí Vale Vamos a mirar Escar también está Con la estrellita morada A ver Dar Pues si me trae Esos materiales O sea Va a estar Muy Muy Heavy Que me traiga Lingotes De hierro Porque Ya no tendré Que A ver Si Es bueno Que cojáis Materiales Igualmente Pero Si le puedo Comprar el hierro Está súper bien Guau Laurita Que buen aspecto Tienen Quedarán de maravilla En mi puesto Sabes que Ana Echa un vistazo A mis Cuentas Y parece ser Que estoy ganando Suficiente dinero Con mi puesto Para comprar Un trineo Nuevo A Tocateja Nada De Aplazos Y me ha dado El trineo A mi Así que me gustaría Darte mi antiguo Trineo Como agradecimiento Por repararlo Y por todo Has estado Genial Laurita Has recuperado Mi trineo Y me has ayudado A empezar Un nuevo negocio Y ahora Puedo vender Materiales Refinados En mi puesto Te agradezco Muchísimo Tu ayuda Oh Y Te haré Siempre Un descuento Me faltaría Hombre Si hay algo Que pueda hacer Por devolverte El favor Dímelo Pues vale O sea Y ahora se supone Que tendrá Ya Los materiales A ver Vamos a ir Espérate No sé si los tendrá ya O Todavía no Vamos a mirarlo A ver Vamos al puesto A ver No Pero no tiene Hierro Me has engañado Pero por qué Me tangan Todos a mi Siempre A ver Si tiene materiales Que ya están Hechos Como la fibra El cristal Y el Vial El Vial vacío Ese Pero Ya está No tiene Yo que quería Hierro Bueno a ver Vamos a ver Más misiones Más misiones A ver Vamos a mirar Misiones Que más tenemos A ver Madre gote Tenemos también una disponible Con ella Ah no Pero teníamos Bueno Vamos a por Stitch Me apetece Venga vamos a por Stitch A ver Stitch Donde estás Que estabas por aquí No Que te he visto antes Donde estás Ah si está aquí Está al lado mía Vale Espera vamos Stitch Claro le he dicho Que le iba a mirar Y se nos acerca A ver Este es que nos dice No cosechar No hablar Ahí Suspiro Mucho aburrimiento Tú buscar Algo que Stitch Hace Claro Vamos a buscar Una afición Hasta ahora Que aficiones Has probado Primero Bromas a Donald Pero eso Hacer nivel De maldad Subir mucho Luego Lavar platos Para ayudar a Remy Pero romper platos Muchos Luego ayudar A Merlin Con libros Merlin Te estaría Muy agradecido Nagatakabaj Stitch Colocar Libros Por tamaño Colores Y sabor Pero Merlin No poder Encontrar Los libros Stitch Decir Tú probar Para encontrar Oh vaya Quizá necesitas Una afición Más individual Algo Que te permita Relajarte Relajar A Stitch Gusta Relajar En televisión Ver la televisión Esta podría ser Una de tus aficiones Pero la televisión De Stitch Está estropeada No pasa nada La arreglaremos Como nosotros Arreglar Ahí me da la tele Solo está un poco Magullada Necesitamos reunir Unos cuantos Cachivaches Lingotes De oro Y vidrio Vale A ver Que necesito De cada A ver Cachivaches 9 9 Lingotes De oro 3 Bueno Pues lingotes Creo que tengo Para hacer Y vidrio Tengo Vale Pues venga Para que me salgo Vamos a mi A mi puestecillo Y lo hacemos A ver Oye Luego también tenemos A Baiana No sé si tendremos Ya para hacer La siguiente misión Con ella Pero tenemos A Baiana Con lo de Púa Que se acordó De él Pero no lo hemos Encontrado aún A ver De oro Cuántas eran Eran 3 No Creo que sí Vamos a ver Y Que más me falta El vidrio No El vidrio Tenía ya Los cachivaches Pero no tengo Para hacerlos Y que necesito Jope Con los lingotes De hierro A ver Vale A ver Lingotes de hierro Solo tengo Para hacer uno Muy mal Esto Muy mal Y cuántos necesito Dos Para cada cachivache Es que de verdad Y yo tenía Cachivaches De esos Me parece Ah no Que los gasté Que los gasté Bueno Pues vamos A por hierro Ay de verdad Cuando es el día Es el día Cuando nos toca Pescar un montón Nos toca pescar un montón Y ahora Hoy es el día Del hierro Porque es que además Christophe nos ha tangado Nos ha dicho Que iba a poner El puesto Con lo que le enseñara Y ha puesto De todo Menos el hierro A ver Venga Vamos al lío Venga Venga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye, ¿y Cenicienta vendrá al valle? No sé, yo tengo la duda de que sí, porque en las tierras olvidadas que tenemos la casita calabaza esa tan chula, y no vive nadie, o sea, está cerrada, a lo mejor no tiene nada que ver, ¿eh? Luego a lo mejor es otra cosa, pero es que claro, la calabaza a mí me viene, pues, la Cenicienta, me viene la Cenicienta, y podría venir, Cenicienta es muy bonita. Bueno, yo creo que con lo que hemos cogido nos da, creo. A ver, vamos a ir a hacer... Mira Simba. Vamos a ir a hacer el hierro, los lingotes, a ver si nos da ya. ¿Cuántos teníamos que hacer? Vamos a mirarlo. A ver. Ah, no, que es que teníamos que hacer... Uy, se me ha movido. Teníamos que hacer también cachivaches. No, aquí no. Aquí. Tenemos que hacer los cachivaches, que es con lingotes, y luego lo... Ah, no, sí, eso. No, lingotes, nada. Los lingotes eran de oro, que ya los tengo hechos. Vale. Pues vamos a ver si nos da. Lingotes. Vamos a hacer todo lo que nos dé, porque... Pa' cuatro, ¿sabes? Con todo lo que hemos cogido nos da solo pa' cuatro. A ver, cachivaches. ¿Cuántos tenía que hacer? Hay pa' seis, no hay pa' más. Pues a ver si nos ha dado ya. Espérate. A lo mejor me faltan más. Me falta uno más. Necesito más hierro. De verdad, eh. Qué locura. Espero que hayan crecido ya los de aquí. Y es que ya habéis visto, cogí un montón, y solo me ha dado pa' hacer tres lingotes. No me ha dado pa' más. Y es que creo que en la tienda no había hierro, ¿no? Creo que no. O sea, no el lingote, sino el material. No, no, no hay. No hay. Muy mal, eh, Cristó. Muy mal. Bueno, han crecido las rocas. Vamos a darle a las rocas. Bueno, como vamos a darle a las rocas. Y ya no hay. ¡Buen placer. ¡Buen placer. ¡Buen placer. Gracias por ver el video. A ver, no sé si ahora vamos a probar. A ver si me da. Porque no nos faltaban muchos cachivaches. A ver si con un lingote ya nos da. Ay, Ana, hola. Tengo que quitar el árbol ese de ahí de Navidad, que está más que pasado ya. Es que tengo que decorar un poco ya el valle. A ver si me pongo un día y hago un poquito de decoración. A ver, lingote no hay. No hay. ¿Cuántos tengo? Tengo cuatro, necesito cinco. Y para hacer los cachivaches, los cachivaches necesito dos lingotes. O sea, necesito dos lingotes mínimo. Pues nada, hijos, nada. Vamos a ver si los consigo. A ver si me da ahora. A ver, ¿cuántos? Mira, me va a hacer tres. Venga, dale. Uf, menos mal. Y los cachivaches, ¿cuántos necesitaba? ¿Cuántos necesitaba? Espérate, no te pases porque si no gastas lingote por gastar. A ver, cachivaches necesito uno. O sea, con una de tres, porque son de tres en tres. Y ya tengo. Venga, vamos. Ya está. Uf, madre mía. Y ahora pondrá que le arreglemos la tele, ¿no? Arregla la tele. Venga, dale. Vale. Que estará en muebles. Aquí. Venga, arregla. Madre mía, ponate el de lingotes de oro y todo. Vale. Y ahora se la tendremos que llevar. Vale. ¿Dónde estás, Stitch? ¿Dónde estás, chiquitín? Bonito. ¿Dónde? Ah, míralo. Está aquí. Vale. Pues vamos a ponerte ahí. Vamos a ir andando, que está aquí al lado. Venga. Vamos. Vamos. Corre, que se nos va, Stitch. Ay, ay, ay. Míralo. Qué lindo es. Vamos a hablar. Gobaja. ¿La televisión de Stitch funcionará ahora? ¿Tú llevar a casa de Stitch? Ah, encima te la tengo que llevar yo. Venga, va. Pues vamos a... ¿Será llevársela? Es que no me fío ya ni un pelo. Porque luego llego y no era eso. Vale. Que vayamos a su casa a reunirnos con él. Pues vente conmigo ya, si estás aquí. A ver. Vamos a casita de Stitch. ¿Qué quedará, Scar? A ver. Venga, vamos. Vamos, vamos. Qué chula la casa de Stitch. Es una pasada, eh. Me encanta. Es súper bonita. A ver, Stitch. Vamos al lío. Toma la tele. Sí, televisión no estropeada. Ahora ver televisión. Vamos a ver algo. Que de miedo. Emocionante. Que de... Que de qué pensar. Emocionante. Emocionante, eh. Oh. Vale. Sé que podemos ver. Películas de monstruos. Sentar. Nosotros ver. Toki va. Wag, wag. Mucho miedo. Tu ver gran monstruo marino derribar edificios. Decir. Ragh, ragh, ragh. Eso ha sido aterrador. Parecía divertido. Lo que le falta a este es que yo lo asuce. Verás. Sí, muy divertido de estudiar cuando nivel de bondad... Cuando nivel de maldad... No subir. Ay. Películas divertidas. Pero Stitch quiere afición para ir de aventura como héroes en la película. ¿Tú llevas a Stitch de aventura? Suena genial. Sí, sí. Nosotros ir de aventura. Govaga. Pero Laurita no parece lista para aventura. Tú pones ropa de aventura como heroína en película. ¿Vale? Ahora me tengo que vestir. A ver. ¿Qué me tengo que poner? Es que de verdad este Stitch me tiene loca. Ostras. A ver. Vístete para una aventura para... Vístete para una aventura. Marca estilo poniéndote. Una camiseta deportiva. Unos pantalones deportivos. Unas zapatillas deportivas. Tócate el potón. A ver si tengo. A ver. Camiseta deportiva. Pantalones deportivos sí tengo. A ver. Tenía... Estos de monstruos. Ah, qué chulos. Vale. Con lo guapa que iba yo. Siempre que voy bonita así con un vestido me hacen cambiarme. Camiseta deportiva. ¿Cuál puede ser una camiseta deportiva? No sé. Cualquiera de estas, ¿no? De maga corta, digo yo. O que... O tendrá que ser una sudadera. Ahora no lo sé. Espérate. Vamos a ponernos esta. A ver si es. Y... Calzado deportivo. A ver. Deportivo... Estas mismas, ¿no? Voy a echar una mamarracha. Verás. Ya está. Ah, no. ¿Era eso? A ver. Espérate. A lo mejor la camiseta tiene que ser una sudadera. ¿Ves? La camiseta no me sirve. A ver. Una deportiva. Será en sudaderas que están en abrigos. No sé por qué. Pero está en abrigo. A ver. Deportiva. Pues no tengo yo mucho deportivo aquí, ¿eh? A ver esta sudadera. A ver. Vamos a ver si nos ha dado ya. No. Y qué camiseta es deportiva, Stitch. De verdad. Aquí no. ¿Qué camiseta me pongo yo que sea deportiva? Es que no tengo nada deportivo, me parece. A ver. Esta sudadera negra será, verás. Tampoco. O sea, tiene que ser camiseta. Espérate. A ver. Tiene que ser camiseta. O sea, no abrigo. Camiseta. A ver. Vamos a quitarnos la sudadera esta. Muy fea. Y pide. ¿Por qué me pones la otra chaqueta? Sí. Ah. No. Fuera. A ver. Camisetas. Deportiva. ¿Qué camiseta de aquí es deportiva? Es que no tengo ni idea. Y tampoco lo pones, ¿sabes? En plan. Camiseta. A ver esta. Chicos, que no sé, ¿eh? Ah, ya le sale, ¿no? La azul. Espérate. A ver. Creo que sí. Sí. Dile a Stitch que ya va para... Venga, vamos, Stitch. Madre mía. Si ahora Laurita parece heroína de película. Sí, sí. Voy a echar una mamarracha. A la aventura. ¿Podemos ver lugar como cueva grande y aterradora de monstruo marino de película? Bueno. Bueno, tenemos un lugar así en la aldea. Te llevaré a las profundidades de la cueva mística. Ostras. Pues venga, vamos a la cueva mística. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, Stitch, vamos a la cueva mística. La cueva mística. Pero Stitch no está. Tenía que venir conmigo, ¿no? A ver. O estar ahí en la cueva. Es que no sé, porque me vuelve loca. Y como lo tuviera que coger, pues la vamos a liar parda. A ver. Es que no lo he leído. ¿Qué pone? Reúnete con Stitch dentro de la cueva mística en la playa de Lumbrandia. O sea, que está ya allí. Vale, vale. Pues venga, vamos. Vamos para la cuevita. Hola, Stitch. Ya estamos aquí. Vale. Aquí es aterrador. Sí. Pero Stitch no tiene miedo. No pasa nada por admitir que tienes miedo. Stitch no tener miedo porque la orilla estará aquí. Ay, qué lindo es. Echidón no da. Ir más profundo en cueva. Akatoki. Pues venga, vamos. Vamos para abajo, vamos. Pero yo no sé por qué te tiene que dar miedo aquí en la cueva. La cueva mola. Es bonita. ¿A dónde vamos, Stitch? ¿Aquí o más para abajo? ¿Dónde está? ¿Ya ha desaparecido? Estaba detrás mío, tío. ¿Cómo ha pasado delante? Estamos locos, eh. A ver, Stitch. Stitch, ¿dónde estás? ¿Dónde te has metido? ¿Te ha tragado tan dulce un alien o algo? ¿Cómo va esto? Bueno, alien es él, ¿no? Ah, mira, lo está aquí, tío. O sea, teletransportado. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Oh, cueva bonita. Muchas cosas brillantes. Muchas cosas brillantes. ¿Pero dónde está el monstruo marino? Aventura no buena sino a ver monstruo marino. Stitch, querer gran monstruo marino morado con tentac... Uy, la Úrsula. Supongo que lo más parecido a eso que tenemos en la aldea es Úrsula. Úrsula. Oh, sí, sí. Vamos a visitar a Úrsula. Iremos a visitar a Úrsula, pero prométeme que no harás ningún trato con ella. Lo último que nos faltaba era que te añadiese a su jardín. Stitch, ser bueno. Hacer amigo de Úrsula. Vamos. Mi madre. Y ahora tenemos que ir a buscar a Úrsula. Estar en su casa, ¿no? Digo yo. A ver, espérate. A ver, reúnete con Stitch dentro de la casa de Úrsula. Vale, vamos. Vamos a su casa. Vamos, vamos, vamos. Pero Stitch, ¿de verdad que quieres ver a Úrsula? Bueno, venga, va. Todo sea por vivir una aventura junto a Stitch. Ay, por favor. Que me engancho aquí con todo. Venga, vamos. A ver. Que Úrsula, la casita de Úrsula, está aquí detrás. Luego tenemos también los orbes. Este de aquí y el de las tierras olvidadas que ahí están. No me han dicho nada. A ver, vamos a ver qué hacemos con Úrsula. Ah, ¿por qué traes a esa criatura impertinente y maleducada a mi casa? ¿Le provocas curiosidad? Pececillo. Pececillo. La curiosidad no es razón suficiente para irrumpir en mis aposentos acompañada de esa bestia. Casi no he tenido ni un momento de tranquilidad con él corriendo sin control por la aldea. El otro día me importunó hablando de mi nivel de maldad. ¿Te lo puedes creer? ¿Te lo puedes creer? Vamos a hablar con él. Hola. Hola. Muy divertido. Úrsula es monstruo malo y aterrador. Sí. Stitch querer ver más monstruos marinos. ¿Uno bueno quizás? ¿Un monstruo marino bueno? A ver, Ariel no es un monstruo, pero venir del mar. Ya hablo como Stitch. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero viene del mar. Es una sirena. ¡Oh, sirena! Ojica, Stitch quiere ver sirena. Muy buena aventura. Venga, vamos a hablar con Ariel. Venga, a ver. ¿Dónde está Ariel ahora? ¿Estará en su casa también? No sé. Stitch, bájese la pela. Supongo que sí que estará en su casa. A ver, vamos, vamos, vamos. Stitch, pero a ver. ¿Dónde vas? Si vamos a ver, Ariel está aquí, que es su casa. A ver, vamos a ver que esté en su casa porque si no... Escucha a Ariel y a Stitch. Ah, no, pues tengo que ir detrás de él. ¡Ay, Stitch, ya te he perdido! ¡Te he perdido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por farol! ¿Dónde estás? Ah, estás aquí. Espera, espera, que están hablando y no me estoy enterando. Hola, Ariel. ¿Ser sirena tú? Me alegro mucho de verte, Stitch. ¡Oh! Ser una persona del mar agradable, no como Úrsula. Ella mala. Sí, deberías tener cuidado con Úrsula. Le gusta engañar a la gente para conseguir lo que quieren. Una vez me engañó y me robó la voz. ¡Oh! Es verdad, pobrecita. ¿Robar voz? ¿Tú no poder hablar? No podía hablar, no podía cantar. ¿Tú no poder cantar? ¡Oh! Eso fue horrible. Me gusta mucho cantar. Pero cuando Úrsula se hizo con mi voz, no podía cantar ni una sola nota. Pero no te preocupes. La he recuperado. Lo que supongo que has adivinado ya que estás hablando contigo. Estoy hablando contigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Piu! Aquí. Vale. A ver. Es que se ve muy chiquitita la letra. Ya no sé ni lo que digo. Stitch estar contento. Ariel estar bien. Si yo perder voz, yo estar muy triste. Yo también. No podría cantar. No sé qué haría si no pudiese cantar. Bueno. ¡Ja, ja, ja! Si canto llueve seguro. ¡Ja, ja, ja! Sí, sí. Stitch quiere cantar. Espera un momento. ¿Te gusta la música? Es perfecto. Tendría que haberse me ocurrido antes. La música podría ser tu afición. Puedes montar un espectáculo y toda la aldea sería tu público. ¡Oh! A Stitch gustar idea. Ahora ir a ensayar canciones para espectáculo. Luego, Stitch ser ciudadano modélico. Vale. Ya lo hemos terminado, ¿no? Entonces... O sea que quiere ser cantante. Pues mira, Donald tenía montado un chiringuito para hacer conciertos, teatro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se lo podríamos decir que te deje su de este para... Para cantar. A ver. Venga. Vamos a por otro. Bueno, que no sé si nos dará tiempo. Sí, si nos da tiempo. Venga, va. Vamos, vamos. ¡Ah! Tenemos aquí lo de dar la bienvenida a Elsa. ¡Ja, ja, ja! Regresa al reino de Frozen y habla con Elsa. ¡Ostras! Pues venga, vamos a por ella. ¿Vamos? Pero espérate, me voy a poner mi atuendo más bonito porque es que estoy... O sea, hola, ¿qué tal? Me ha dejado Stitch así. ¡Ja, ja, ja! Que va a ser que no. Vamos a ponernos guapos. A ver. Mi vestido tan bonito que me dio Ariel. Ahí estás. Y los tenis, quítatelos porque no te pegan ni con cola. A ver. Estos zapatitos tan lindos. Ahí estás. Venga. Pues vamos, vamos. Vamos a por Elsa. ¡Ay, ay, ay! Que nos vamos a traer a Elsa, ¿ves? Cuando no planean las cosas es cuando mejor salen. ¡Ja, ja, ja! ¿Y cómo saldrá desbloqueado? Porque habremos subido algún nivel de Alien seguramente. O alguna misión completada. ¡Mírala, mírala! Vamos a ver si se viene de verdad. A ver, vamos a hablar. ¡Buenas! Las cosas han estado tranquilas aquí durante una buena temporada, Laurita. Y desde que me enseñaste la foto de esa extraña cueva helada, no he sido capaz de sacármela de la cabeza. Sé que ya he estado allí. Deberías venir de visita para ver a tu hermana. Eso sería maravilloso. Parece que Ana adora a tu aldea, así que seguro que yo también. Tú diriges, Laurita. Vamos a ver tu valle. ¡Olé! Que sí que se viene, que sí que se viene. ¡Ja, ja, ja! Y sin hacer más nada, oye. ¡Ay, qué linda, por favor! ¡Qué mola es! Y sin hacer más nada. ¡Ay, qué linda! Venga, ya está. Pues ya tenemos a Elsa también en el valle. Qué maravilla, oye, vamos a hablar con ella. A ver. Qué belleza. Y me resulta tan familiar. Ya has estado aquí. Te acordarás. Date un poco de tiempo. Tienes razón. Ya está volviéndome todo a la cabeza. Pero está un poco borroso. Como un sueño. Las espinas de la noche devoraron el bosque de la valentía. Ana y yo nos fuimos de aquí para volver a Arendelle. Pero pronto podremos volver a estar todos juntos. Siento que esta vez va a ser diferente. Gracias por traerme de vuelta, Laurita. Estoy impaciente por volver a ver a Ana. Y a todos los demás amigos a quienes he echado tanto de menos. Qué linda. Mira, ya ha venido y ha tenido una misión. Qué hacemos, la abrimos. Venga, va, que nos da. Ay, no, tú no, chico. No tengo para darte. No tengo para darte de comer. Aquí. A ver. Laurita, ¿tienes un momento para hablar de la caverna de hielo en el bosque de la valentía? Sí, claro. Esto va a sonar un poco raro. Pero llevo un tiempo oyendo un sonido que me llama desde las profundidades de la caverna. No es la primera vez que me pasa algo así. Y he aprendido a no ignorar esas cosas. Lo investigaría yo misma. Pero hay un extraño hielo bloqueando el paso y es inmune a mi magia. Ostras. Pues entonces no sé cómo vamos a quitar el hielo ese de ahí, ¿eh? Vamos a echar un vistazo más de cerca, anda. Gracias, Laurita. Ven conmigo. Voy a mostrarte algo. Venga, vamos. Vamos, vamos. ¿Pero dónde vas? Bueno, es igual. Se puede llegar por los dos lados. Vamos, vamos. A ver. La cavernita. A ver, aquí estos me pasan. Yo no me doy ni cuenta. A ver, vamos a hablar. Espérate que estoy... Ahí. Da igual lo que hagas. No consigo mover este hielo. Ven, déjame que te muestre. Uy, pues no. No puede. ¿Ves? Nada. Creo que puede ser magia de Dreamlight. ¿Sabes cómo eliminarla? Pues tengo a mano un pico mágico. Seguro que funcionará. No, no va a... No va a funcionar. No, no. No funcionó. ¿Crees que cambiaría algo si tu pico fuese más fuerte? Buena idea. Supongo que voy a tener que hacer algo de magia. ¿Qué ganas? Me alegro de que quisieras ayudarme. Este hielo es muy grueso. Para intentar derretirlo, nos haría falta algo tan caliente como el sol. He pasado mucho tiempo con Merlin. Estoy empezando a entender cómo funcionan las cosas por aquí. Hay que sacar lo mejor de los sueños de la magia de Dreamlight. ¿Cómo funcionaría esto en un sueño? Bueno, el sol es amarillo. Así que podemos empezar con unos cuantos girasoles y limones. Anda, tócate. Podemos conseguir el calor del sol de la playa deslumbrante con un vial de agua del océano. Ostras. Un poco de caña de azúcar para unirlo todo. Y a lo mejor un poco de ajo para darle un toque picante. Está claro que has pasado mucho tiempo con Merlin. Aunque no sé si él habría pensado en utilizar caña de azúcar. Cuando lo tengas todo, puedes reunirte aquí conmigo. Luego podremos poner juntas la poción en tu pico. Bueno, vale. A ver qué es lo que necesitamos. Un montón de cosas. A ver. Bueno, el girasol y los limones lo tengo. Caña de azúcar me falta una. Que seguramente Wally en su huerto tenga. Voy a mirar. Y el vial de agua del océano. No tengo ni idea. Ya empezamos. Habrá que hacerlo. A ver. Vamos un momento. Ver un momento. Al huertito de Wally. A ver si hay caña de azúcar. Que me falta. A ver. Si hay. Mira. Aquí hay. Uy. Ese no. Este. Vale. Caña de azúcar. Ahora. Que me falta más. El vial ese. ¿No? Espérate. Uh. Bueno, amores. A ver que he tenido que reiniciar otra vez. Porque se me había quedado pillado. Ya sabéis. Cosas del juego. Pero salís. Entráis. Y solucionado. A ver. En qué andábamos. Estábamos. Ahí a ver. ¿Qué necesitábamos más? Me faltaba. Ah. Lo del vial. Mira. Pues me viene de fábula estar aquí. Que venía aquí a ver qué es. El vial de agua del océano. No. Es que aquí hay vial vacío. A ver. Pociones. No. Verás tú. Esta. Me va a liar. A ver. Puedo intentar. Hacer el vial. Pero no sé qué tengo que hacer con el vial. Para llenarlo de. Vamos a ver. Vamos a fabricarlo. Vale. Y ahora ya tengo el vial. Y cómo recojo yo agua del océano. Vamos a. Uy. Mira que hay un libro. Espérate. Vamos a recoger. Ah. De mini no. A ver. Libro de hechizo prestado. En contraste este libro sobre el césped en la pradera. Está lleno de notas con la caligrafía de mini. Debió de tomársela prestada a Merlín. Ah. Pues vamos. Vamos a ver. Espérate. Vamos a ver si es eso. Vale. No me deja usarlo. No me deja usarlo. A ver. Vamos a entrar. Buah. No es otra. A ver. Es que lo del vial. De agua del océano. No tengo para hacerlo. Entonces. No sé si. A ver. Vamos a ir. A la playa. Yo que decía. Venga va. Lo hacemos. Porque así ya dejamos esto quitado. No quiero dejarla abierta. A ver si en la playa. Hay alguna manera de llenar. Mira. 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 Recoger. No tenía que hacer ningún vial. Estaba ahí. Bueno. Ya tengo un vial. Por si me hace falta para algo. A ver. Entonces. Ahora tenemos que ir. A donde estábamos. ¿Verdad? A nos fabrica la poción de calor veraniego. Vale. Pues venga. Vamos a un puesto. Rapidito. 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 Ahí. Vamos. Lo que yo espero. Que la poción no sea para una vena más. Que se quede ya en el pico. A ver. Normalmente. Todas las que. Todas las que he hecho así. Para quitar cosas. Se me han quedado ya fijas. O sea. Para las setas. Para los. Los tocones. Esos que habían. También. Así que. Eso. Bueno. Vamos a ver. A ver si lo podemos quitar. Tiki 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 tiki. Porque. Merlin. Que ya no me hace casi falta. Lo hago yo todo sin que me digan nada. A ver. Había que venir aquí. Pero Elsa no está. A ver. Espérate. Es que. A lo mejor no. ¿Sabes? Si tengo que buscar a Elsa. Yo me vengo para aquí ya. Directa. Lleva a esta Elsa. ¿Ves? A ver. ¿Dónde estás Elsa? Siempre me pasa igual. Mira. Está aquí. A ver Elsa. Vamos. Que si no. No vas a poder entrar en tu casita nueva nunca. A ver. Mira. Se siente ahí. Está de chachara con la hermana. Ah. Bueno. Si estás de chachara con tu hermana. Te lo permito. Dar. ¿Puedo echar un vistazo? Cielos. Puedo sentir el calor a través de la botella. Ahora solo tienes que aplicarla al pico. Déjame. Voy a intentar no quemarme. Ajá. Eso es. Emana calor del pico. Creo que ha funcionado. Vamos a intentar eliminar algo del hielo que bloquea la entrada. Luego podremos explorar la caverna de hielo. Vale. Ostras. Vale. Y podremos ver la caverna. A ver cómo es. Venga. Vente. Vente. Que yo de eso te lo quito en un pispas. A ver. Sí. Ya podemos. Hoy salen copitos de nieve de estos. Que realmente no he hecho nada todavía con los copitos. Venga. Vamos a quitarlo. Que le quede la entrada despejadita. La caverna está súper chula. Lo que no sé yo. Si pega mucho aquí. Ahí en el... Yo supongo que se podrán mover igual que todas las casas. Ah. Estas no. Las grandes no. Ja, ja, ja. Ya sabía yo. Que algo, algo, algo me tenían que tangar a mí. Si no era una cosa, era otra. O sea, los grandes nada de nada. Puedo quitar las pequeñitas. Bueno. Algo es algo. Pero jope. A ver Elsa. Que yo te he venido a quitar esto. Pero tú no has venido para acá, ¿eh? Vamos a tu casa. Estar adentro. Espérate. A ver. Ahí. No, ahí no. Aquí. A misiones. A ver. Entra en la caverna. Vale. Pues está adentro. Vamos para adentro. Porque como esta gente se teletransporta. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Qué bonita, ¿eh? Bueno, es un poco así. Pero es bonita. Un poquito oscura para mi gusto. Ja, ja, ja. Un poquito de luz no te vendría mal, Elsa. Pero está bonita. Está chula. Ostras. Y los picos estos se suponen que hay que quitarlos, ¿no? Pero son grandes o pequeños. Espérate, a ver. Porque a lo mejor para allá, sí. Yo creo que esto va a ser para poder pasar para allá, ¿no? Va a ser más grande, ¿eh? La casa va a ser grande, ¿eh? Me da a mí. Pues claro, es que es una... Es una caverna. A ver. Vamos a limpiarse todo. Mira, y aquí están ellas dos. ¿Son Elsa y Anna? O es... Sí, ¿no? Son Elsa y Anna congeladas. A ver. Aquí no hay más. Oye, oye, oye. A ver, vamos para allá. ¿Se puede pasar? No se puede pasar. Ah, pues no es más grande entonces. ¿Y qué hago yo ahora aquí? Eh... Hola. O sea, Elsa no está aquí dentro. A ver, vamos a ver qué nos pone. Sigue a Elsa para explorar la caverna de hielo. Pero si yo ya estoy dentro. Yo ya estoy dentro y te la he limpiado. A ver, vamos a ver. Vale, y está aquí fuera. Mi magia puede no sé qué ha dicho. Pero si ya está, ¿no? Hola, amiga mía. A ver. Tu pico debería despejar el camino hacia la caverna de hielo. Y entonces podremos hacer a su interior. Pero si ya... Yo ya he entrado. Vamos. Vente. Ahora sí está dentro. Mírala. Ahora te lo encuentras todo limpito, ¿eh? ¿Lista? Este lugar, la estructura de hielo en la entrada, somos Ana y yo. Todo me resulta muy familiar aquí. Y el sonido viene del otro lado de este desfiladero. Yo también lo oigo. Tenemos que encontrar la manera de pasar al otro lado. Antes había una manera. Un puente de hielo. Puedo sentir sus cimientos bajo nuestros pies. El agua lo recuerda. Déjame utilizar la magia. ¡Oh! ¡Ostras! Pues venga, va, vamos. ¿Qué será lo que hay aquí? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver. Vamos a ver. Elsa, tú no vienes. ¿Te da miedito o qué? ¿Qué es esto? ¡Ostras! ¡Qué chulada, tío! ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? ¿Qué será? No deja de sorprenderme cada día este juego. Te lo digo en serio, ¿eh? Os lo digo de verdad. O sea... Es que... La casa es grande. No va en serio. O sea... Te sorprende, ¿eh? Van saliendo cositas así. Y dices, guau. A ver, ya lo ha abierto. Pero tú no vienes. Venga, vente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? A ver. Él encuentra el origen del sonido en las profundidades de la cueva. Pero si ya lo ha encontrado. Él sabe en qué está aquí. Es esto de aquí. Ah, espérate. A ver. Aquí hay algo. Ah, ¿será eso? Sí, porque pone ahí algo que hemos hecho algo. Mira, ¿ves que ya viene? A ver. ¿Te lo doy o qué hago? El sonido viene de este blason azul que encontraste. Me resulta muy familiar. Casi puedo recordar... La pared. Encaja en ese espacio que hay allí en la pared. ¿Y qué quieres que ponga eso ahí? Espérate. A ver. Venga, pon... A ver dónde estás. Aquí. Transferir. Uy, pero es uno, ¿eh? ¿Solo? No sé yo qué hemos hecho. Ah, ya está terminada. Hablar. El sonido se ha convertido en un susurro. Aquí hay tantos misterios que resolver. El extraño sonido. El puzle de la pared. Esos pedestales. Este extraño cofre helado. Algo me dice que tenemos que encontrar más blasones. De eso si queremos entenderlo. Gracias por tu ayuda, Laurita. Sé que juntas encontraremos las soluciones. Bueno, pues ya está. Yo creo que eso es un puzle. Y habrá que ir poniéndole más cositas de esas. Pero vamos, la caverna esta no creo yo que sea mucho más grande, ¿no? No sé. No tengo ni idea. Bueno, amores. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Hemos hecho varias cositas. Hemos ayudado a Christoph a encontrar su trineo y a restaurarlo. Gracias a eso hemos hecho que su puestecito amplíe en cosas que tiene para vender. Y ahora tiene cosas refinadas. O sea, cosas que ya están hechas. Pero no nos ha traído los lingotes de hierro. Muy mal, Christoph. Muy mal. Y luego hemos ayudado a Stitch a buscar una afición que al final resulta que quiere ser cantante el chico. Él quiere ser cantante con su ukelele. Y quiere cantar. Y creo, porque justo después de lo de la de Stitch, nos ha salido lo de ir a por Elsa. Y nos la hemos traído. Hemos conseguido que se venga. Bueno, hemos conseguido, ¿no? Que ya se venía. Y le hemos ayudado a poder entrar en la caverna porque estaban los cacharros de hielo. No se podía entrar. Hemos hecho la poción para poder sacarlos. Y hemos encontrado también este trocito de aquí de su caverna. Que pues tiene misterios que habrá que ir resolviendo. Pues nada, amores. Ya sabéis, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo habéis hecho. Si os ha gustado el vídeo, dadle un fuerte like. Si queréis compartir. Os lo agradezco mil. Y nada, eso es todo por hoy. Chaito, amores.